Estamos en comunicación telefónica con Carlos Seguía por la coalición cívica ARI, lista 47. Bueno, él es precandidato a diputado nacional por la provincia del Neuquén y obviamente trabajando firmemente en la campaña, ¿no, Carlos? Buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días. Primero que nada, gracias por el llamado, como siempre, y la gentileza que tienen y un saludo enorme a toda la gente y a toda la audiencia que sé que es un montonazo ahí en Villa Langostura. Sí, trabajando estos últimos días, ya quedan menos de 10 días para la elección que es el 12 de septiembre, y bueno, trabajando con la gente en los barrios, con la gente de laburo como lo hacemos siempre. Carlos, contanos un poco, bueno, por estos días se conoció esta nueva ley, ¿no?, de hidrocarburos, hay un ida y vuelta entre el gobierno provincial, el gobierno nacional. Bueno, ¿cuál es tu postura respecto a esto? Mi postura es la de siempre. Nosotros tenemos que ir a pelear a la nación, que son los chorros número uno, y los que nos quieren poner de rodillas, mayor cantidad de regalías. Ahora, lo que tenemos que hacer también es que cuando ingrese una regalía más importante, tengamos una especie de, una multipartidaria que cuide a dónde van a ir a parar los recursos. O sea, los recursos que ingresan a la provincia no es para pagar ni oquis, ni para seguir sumando empleados, ni para armar fábricas de militantes. Los recursos que ingresen a la provincia tienen que ser para que tengamos mejores rutas, mayor conectividad, que el turista tenga ganas de venir. A eso tenemos que apuntar con lo que nos ingrese de Vaca Muerta o de donde sea. Si seguimos apuntando a seguir armando fábricas de militantes, la verdad que la plata que entre, lo único que vamos a hacer es gastarla en salario. Así que yo comparto esto de ir a pelearle a la nación, tenemos que ir a pelearle a la nación para que esa plata realmente le llegue a toda la provincia y no solamente que vaya a ser, insisto, una fábrica de militantes. ¿De alguna manera está en peligro el tema de las regalías para la provincia? Mirá, con el kirchnerismo estamos en peligro siempre. Por eso yo digo que esta no es una elección fundamental, es una elección fundacional. Esta es una elección donde vamos a refundar una nueva Argentina o vamos derecho a Venezuela. Estamos muy cerca de llegar, porque sabés que están a siete diputados de quedarse con todo. Y Venezuela empezó así, yo le quiero contar a la gente. Venezuela no fue un éxodo de gente de la noche a la mañana. Venezuela empezó, que se iban los chicos que estudiaban, la gente que quería invertir, que iba a otro lado. Empezó de a poquito como estamos empezando nosotros. Por eso es tan importante esta elección, no solamente el 12, sino después del 14 de noviembre. Tenemos que pensar muy bien y no enojarnos con los votos, porque cuando te enojas con el voto y votas cualquier cosa, pasa lo que está pasando ahora. Lo único que les interesa es corrernos a todos de rodillas, salvar de todas las causas a Cristina y jodernos la vida, la verdad. Lo único que hace el kirchnerismo y la cámpora durante toda su vida fue eso, jodernos la vida. Carlos, ¿cómo se puede lograr desde la Cámara de Diputados mejorar la provincia del Neuquén? O sea, ¿qué se puede hacer desde ese punto? Ser diputado de la provincia de verdad y no empezar a armar rollos políticos como se armaron hasta ahora. No es ir al Congreso a levantar la mano, porque sí, es ir a defender centímetro por centímetro nuestra provincia. Traer realmente cosas para nuestra provincia. No hay un solo diputado que te pueda decir que trajo algo. Yo no conozco ninguno que haya traído algo para Neuquén. Y ya otra vez se los comenté y se los vuelvo a comentar. Si al año no logré nada, chicos, renuncio. Al año renuncio y me vuelvo, porque evidentemente el Congreso no sirve para nada. Ahora, si lo único que van al Congreso es hacer roscas políticas, a tratar de que le garpemos nosotros los gatos y a vivir de otra manera, bueno, yo no voy a eso, la verdad. Yo voy a ver si puedo salvar de que mis hijos no se quieran ir a la Argentina, ni los tuyos, porque el límite es nuestra familia. Totalmente de acuerdo. Bueno, Carlos, contanos en Neuquén, capital. Bueno, el día de ayer hubo cortes y demás. Bueno, ¿cómo viven esto por allá? Como lo vivimos siempre. Digo, nosotros no podemos... Esta es otra de las cosas que también... Yo, por eso, cuando escucho al resto de los candidatos, y perdonen que me voy a meter con el resto, ¿no? Y el resto lo digo a todos, no solamente uno. Digo, todos los candidatos me dan vergüenza. ¿Sabés por qué? Porque vos o ustedes, que están todos los días en la radio, dicen lo mismo. ¿No les sorprende que estos tipos ahora, en un mes y medio, se acordaron que la educación es una mierda, que la salud, se han aprovechado de la salud, que no tenemos mostristales en Ringón? ¿Qué pasó con estos tipos? Vivían en la China, arman discursos para 15 días de política. Digo, a mí me daría vergüenza salir a hablar ahora, porque hoy quiero ser diputado nacional y haberme callado durante todo este tiempo. Esto es lo que yo siento. Y es lo que siente la gente de los barrios, la gente de laburo, esa gente que no arma el culo de helicóptero ni sale a tirar piedras. La gente que abre su negocio todos los días tempranito y a la noche lo cierre y le pide a Dios que ojalá que entre alguien para poder comer. Nosotros tenemos el apoyo de toda esa gente y lo que siento acá en Neuquén Capital también, en Confluencia, en la zona de Confluencia, por los pies centenarios, es que el voto de Pesci Quiroga lo tenemos nosotros. Porque de alguna manera se quieren apropiar o se quisieron apropiar de un sello. Ya lo hablamos, lo travesito, y yo lo lamento profundamente, pero el gran compromiso, eso sí que les voy a prometer a todos los que te están escuchando, es que vamos a volver a armar un Juntos por el Cambio, donde te quiero a vos adentro, donde nos quiera a ustedes que están todos los días laburando en la radio. El Juntos por el Cambio, que sea un cambio de verdad, no de cuatro atorrantes que son la cámpora, pero del otro lado. Por eso lo han logrado romper. Pero yo en noviembre, mi compromiso es volver a formarlo y quiero contarte dentro de Juntos por el Cambio a vos, a la gente que nos está escuchando, porque quiero que sean concejales e intendentes los nuestros, pero los del cambio de verdad. Insisto, esto es lo que tenemos que lograr, que en noviembre volvamos a hacer el cambio de verdad con gente que labura. Carlos, ¿vos crees que es posible una renovación política a nivel localidades, hablo? Porque lo que es, por lo menos desde nuestra localidad, la renovación política, sobre todo la parte del interés, ¿no? Sobre la parte legislativa, la parte política, la integración, o sea, no se están viendo referentes. ¿Por qué crees que se está dando esto? Porque ellos quieren, los mismos de nuestro espacio, quieren hacer un partido bien chiquitito para que siempre sean los mismos. Simplemente por eso. ¿Me entendés? ¿Por qué no te dejan afiliar a vos, a mí? ¿Por qué no nos dejan participar? Y cuantos más seamos, mejor. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros participamos, le empezás a sacar el banquito a ellos y se empiezan a quedar sin espacios. Y entonces van a tener que ir a laburar, como lo hacés vos y yo todos los días. Lo nuestro no es querer vivir de la política. Lo nuestro es estar en política durante un tiempo e incentivar a los jóvenes y a la gente que cree hoy o que descree del político en realidad, no de la política, que vamos a la política para hacerle algo para la gente. Por eso insisto. ¿Sabés que quisiera que la nota en el 2023 fuera al revés? Que yo te la esté haciendo a vos porque vos querés ser diputado provincial o que querés ser concejal o intendente de Villa Langostura. Yo quiero esa nota. Y si yo te hago esa nota voy a hacer feliz porque voy a pensar que con este impulso que estamos haciendo todos, estamos haciendo meter a involucrar a gente que quiere sacar a los chorros de la política. Y los chorros de los dos lados, ¿eh? El chorro no es solamente quinerista. El quinerista son todos chorros, no encontrás ni uno normal. Y la cámpora tampoco. Pero del lado nuestro también hay chorros, son menos. Pero esos hay que sacarlos. ¿Vos creés que esto es posible, Carlos? ¿Vos creés que esto es posible, Carlos? Absolutamente. Si no, no estaría hablando con vos. Absolutamente. Por eso me metí. Yo estoy muy cómodo como lo está a vos en la radio, económicamente, laboralmente. No necesito nada de eso. Estoy en los medios de Buenos Aires, en programas allá con contratos. No necesito vivir de la política. Pero me quiero meter porque me di cuenta que gritando desde la radio no logramos nada. No logramos absolutamente nada porque si no, lo hubiéramos cambiado. Así que hay que meternos. Y yo te invito a que te metas. Te lo invito al aire para que te comprometas al aire con la gente de Villa Langostura. Te invito a que te metas. Quiero hacerte la próxima nota yo a vos y que vos seas candidato a algo. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso, Carlos. Bueno, quedan pocos días. Vos los mencionabas hace un rato nada más. Bueno, ¿cómo sigue esto hasta, obviamente, el día de las elecciones? Trabajando, trabajando, recorriendo las calles, hablando con la gente. Lo único que yo le puedo prometer a la gente es lo que te dije antes de armar un Junto por el Cambio de Verdad. Y la única promesa que le hago es que me voy a romper el alma trabajando para todos. Y para ganar la elección, para ocupar esa silla al kirchnerismo, eso es todo lo que les puedo prometer. Lo que hice durante toda mi vida en la radio, que es trabajar y trabajar y trabajar. Otra cosa no les puedo prometer. Lo único que quiero hacer, insisto, es cambiar esto. Y como vos decías, si creo que se puede cambiar, estoy absolutamente convencido. que lo podemos cambiar, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, ayer estuve en Parque Industrial, en un barrio muy humilde de Neuquén, y la gente que me recibía no quería planes. La gente que me recibía quería que sus hijos puedan tener un trabajo de verdad. Y nosotros vamos a laburar para eso, para que las pibes vuelvan a abrir, préstamos flexibles, baja de impuestos. Tenemos que trabajar para eso, que los planes sociales no sean eternos. La ley hay para devolverle la dignidad al policía. Crecer, pero en lo privado, no en lo público. Y que este Estado lleno de ñoquis, de elefantes, este Estado que se lleva todo por delante, y que es una fábrica de militantes, transformarlo en un Estado que labure de verdad con menos gente, y que mucha más gente trabaje en lo privado. Y tal vez una cosa, lo vamos a lograr. Estoy absolutamente convencido, con toda la gente que te está escuchando, el quiosquero, el taxista, vos, insisto, te voy a meter obligadamente en la política, no te olvides de lo que te estoy diciendo ahora. Mirá que cuando me propongo algo, lo logro. Está bien, Carlos. Bueno, te agradecemos el contacto, y obviamente seguimos atentos a las novedades, tanto a través del diario como de la radio. Y bueno, nada, fuerza para estos pasos que van a estar calientes, ¿no? Sí, seguramente. Yo te mando un abrazo, y como siempre les digo lo mismo, muchísimas gracias por esta libertad de palabra, y por esto que me dejan hacer cada vez que salgo para saludar a la gente de Villa Langostura, y seguramente en el próximo viaje a Villa voy a estar sentado ahí con ustedes charlando un rato. Gracias, Carlitos. Un abrazo a ustedes, y gracias como siempre. Era Carlos Seguía por la coalición cívica ARI, bueno, lista 47, precandidato a diputado nacional por Neuquén.